Hablamos de fútbol, hablamos con Juan Carlos Fernández del presente y futuro de Boca Junior, que hay mucho Juan, eh. Es verdad, bicampeón del fútbol argentino, es verdad que es una copa, hay una diferencia, pero Boca salió campeón y es una realidad con esta consumación ante Banfield de la Copa Maradona, dos veces en menos de un año, es la realidad. En marzo salía campeón del torneo regular y estamos arribando a enero y ha salido campeón de este nuevo torneo de la Copa Maradona en este momento. Bueno, la situación tiene que ver con que volvió al trabajo Boca Junior, con novedades que tienen que ver con Agustín Almendra, que mientras resuelve sus problemas personales, vuelve a los entrenamientos. Es una muy buena noticia para Miguel Ángel Russo. Se hablaba también de algunos problemas contractuales que se veía, que eran piedras en el camino como para el retorno y el funcionamiento de un futbolista que le ha brindado mucho a Boca, quizá en distintos ciclos, porque la verdad que con Russo no tuvo posibilidades de jugar, pero sí, por ejemplo, con Alfaro, con Guillermo, en esas incursiones, había hasta logrado la titularidad. Temas puntuales también como el de Cristian Pavón resolviendo esa situación judicial. Una situación particular la de Pavón, ¿no? Exactamente, que todavía no ha terminado, pero que seguramente la justicia tomará cartas en el asunto y definirá la situación si es que continúa procesado y puede jugar o puede ser de la partida en Boca Juniors, aunque dejó en claro que en esta permanencia en Buenos Aires y fundamentalmente en contacto con Miguel Ángel Russo, más sabiendo que iba a poder ser parte de los entrenamientos, porque todo futbolista necesita de la actividad para poder estar en forma y ser competitivo, pero ya le ha comunicado a la institución que su deseo es no continuar en Boca Juniors, sino que hacerlo en la MLS o si Boca Juniors, que es dueño de su pase, pretende una transferencia, pidió ser transferido, que ese sea el camino para su futuro. Guanchope Ávila, Pulpo González, lesionado uno, Pulpo González, en el último partido, en la finalísima. Guanchope Ávila con una operación, una intervención quirúrgica de los últimos momentos. Claro, ese receso que se permiten justamente los futbolistas para ajustar detalles desde lo físico y demás para poder hacer la pretemporada con normalidad. Y aparte ha sido un año, el 2020, muy duro para todos. Totalmente. Y en especial para aquellos que utilizan su cuerpo para trabajar, como es el caso de un futbolista, ¿verdad? Bien apuntado. Muy resentido, poco entrenamiento, en fin, ha sido un año diferente para todos, ¿no? Sea lo que vas, fundamentalmente para programar una actividad que en un comienzo, digamos, desde que se pauta la pretemporada, uno hace un trabajo justamente para llegar al momento competitivo en el mejor punto físico y futbolístico. Bueno, la situación de la pandemia cambió absolutamente todos los roles, Pablo. Desde el punto de vista de los torneos que empezaba antes, que no empezaba, cuando comienza el fútbol, una copa que tiene que ser un salvavidas para la situación de que vuelva el fútbol sí o sí, pero que no fue torneo regular, porque la realidad marca que no pudo ser un torneo regular el que vivimos. De hecho, la Copa Maradona, que primero fue la Copa de la Liga Profesional y lamentablemente con lo que sucedió con Diego, termina llamándose Copa Diego Armando Maradona. Una situación totalmente distinta para todos los equipos. Y terminando con el tema de los refuerzos, si te parece bien, Marcos Rojo es una posibilidad concreta en Boca Juniors. Necesita el futbolista que hoy está en Inglaterra, así en el Manchester United, de destrabar su situación particular con el club, para así ser futbolista de Boca Juniors. Tiene un contrato ya de tres años por delante y hay un par de situaciones más, como por ejemplo la de Nahuel Tenaglia, futbolista de Talleres de Córdoba, que también es pretendido por Miguel Ángel Russo. Y Fabricio Bustos, el lateral de Independiente, también escodiciado. Necesita en esa zona variantes Miguel Ángel Russo. ¿Quién se podría ir? La última, Gonzalo Maroni. Una sorpresa para todos. Un futbolista que, cuando tuvo minutos en Boca Juniors, la verdad, siempre se acopló a todos los equipos de muy buenos resultados, rendimientos. Sin embargo, no sería tenido en cuenta por Miguel Ángel Russo. Podría ser su destino el club atlético Lanús, yéndose a préstamo. Hablamos de presente y de futuro de Boca. Y a veces el presente y futuro de algunos clubes está marcado por algunas fotos. Sí. Hay sobre todo una fotografía que no gustó nada, es donde está Angelici y está Tevez también. Exactamente. Bueno, vinculados desde el punto de vista de la política, sin ningún tipo de dudas, Tevez se posiciona como el hombre referente que lo fue Juan Román Riquelme para el actual presidente Jorge Amor Ameal. Recordamos que quien repatría a Carlos Tevez a Boca Juniors es ni más ni menos que el expresidente, estamos hablando de Daniel Angelici, expresidente de la institución, que de alguna manera fortaleció su campaña en aquel momento para volver o para continuar, para darle continuidad a su proyecto como presidente de la figura de Carlos Tevez. Carlos Tevez contó con esa adhesión, la verdad que hay un compromiso. Él reconoció a Carlos Tevez, acá no hay nada que ocultar, ¿no? No es que se vieron, bueno, concretaron un encuentro allí en la costa donde surge esta foto que tiene que ver con muchas ratificaciones. Porque si bien no le gustó, por ejemplo, a Riquelme, que no se manifestó, pero obviamente no fue del agrado la situación. Para nada. Que sea parte hoy actual del plantel de Boca Juniors, sacándose una foto con un opositor a ultranza, como Daniel Angelici, que apuntó los cañones directamente a Riquelme en forma fundamental, y a Jorge Améal, el actual presidente, que termina ganando esas elecciones de mucha riña. Pero vamos a ver cuál es su futuro. Yo creo que esta foto marca una tendencia definitiva respecto de las próximas elecciones. Y esta adhesión, que la de Carlos Tevez, si bien no es como Riquelme respecto de la idolatría para el hincha de Boca Juniors, vos sabés lo que Tevez significa para el hincha, ¿no? Completísimo, Juan. Gracias. Silvia.